Música 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 Te dije que se pone bien bueno Ahí voy a ver Ahí voy a ver A ver si es cierto A ver si es cierto Dice enemigo Pelea chingona Dice Llama mas temprano carnal Ay wey Pero creo que lo puedo, esta muy lejos para hackearlo Ay wey Ay wey Hay un pinche tanque Hay un pinche tanque Uy ay dios puto Y resulta que es un tanque Te revivo, te revivo Listo Ya estoy bien Verga Suena como granada Les causamos bastantes daños Es probable que estamos... Llama mas temprano Genial Es lo malo de esto que se tarda un montón Adios Adios Eh... De la nube al juego Acabamos de perder un objetivo Acabamos de perder un objetivo Tenemos que empezar Para que vas lo que es un manco papa Ahí esta van dos pu... Que pendejo Adios 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 Hay un enemigo en el mapa Dame subirme vato Huevo A huevo A huevo A poner medico A huevo Debo recargar A huevo Pepe Hemos de caer A huevo Adios Perro No hay problema Como No hay problema De la nube Cuenta De la nube Mira nada mas Se me puso de apechito De la nube A huevo De la nube Allá abajito hay muchos, a la vez se lo voy a grabar, estuvo épica, alcanza el pinche paracaídas pendejo, uuuh, un soldado enemigo, pero un pinche cuetajo, tomala, uuuh, está bueno, mira, se lo adoramos aquí arriba, es que no están precotiroteando, mira dos francos, ya me los chinguerdes de aquí abajo, voy por el tercero, listo 71, muerto soldado enemigo abatido, auxilio enemigo, al noreste bueno, si me preguntabas a mi, no? aquí matan, violan, asaltan adiós perro solo nos queda la mitad de nuestras fuerzas hostil avistado, a 70 grados no es tú el caído, vean, a no es otro solo faltan algunos sectores, tenemos el control de la mayoría oh, no vienes seguro para su madre anda por ahí ya lo vi adiós voy a revivir a este wey espero que no la cague ahí está adiós y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos chau 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 chau